Sí, la verdad que sí, hemos podido traer una buena cantidad, hay más de 140 títulos y sí, con mucha, mucha variedad hemos traído de todo un poco, la verdad que está muy, muy linda esta feria. Podemos hablar puntualmente de algunos títulos que van a dar que hablar porque tienen que ver con el contexto social, por ejemplo, la Ruta K, que es uno de los títulos que vamos a poder apreciar aquí en nuestra biblioteca, ¿cuáles otros? Sí, tenemos la Ruta del Dinero K, tenemos La Dueña, después tenemos el de Tevez que lo escribió Chavo Fuchs, está el libro de El Hilo Rojo, donde fue basada la película última que se hizo, bueno, varias sagas, tenemos bastante para adolescentes, hemos traído una nueva saga de adolescentes que se llama Rebelión, que es un estilo de los Juegos del Hambre, bueno, lo que estábamos viendo, también tenemos la saga que si bien no es nueva, nosotros en la biblioteca no la teníamos, que es la de Divergente, que también es para adolescentes, hemos traído sobre psicología, bueno, la verdad que una variedad muy linda. Algo muy importante que tiene que ver con la salud y esa información para celíacos que nos comentaba fuera de micrófono, ha tenido siempre mucha demanda y bien, la biblioteca va adaptándose de acuerdo a la demanda de todos los socios. Sí, generalmente sabían trabajar en el secundario y sabían pedir información sobre la enfermedad y nosotros conseguíamos recetas solamente y este año pude conseguir dos libros sobre información sobre la enfermedad. Lo cual es muy importante, no solamente para los chicos y para los trabajos en la escuela, sino cualquier, cualquier socio que venga puede llevarse el libro a la casa, puede estar informado. Tal cual, sí, lo que tratamos siempre justamente es eso, no solo abocarnos a las novelas que es el fuerte nuestro de todos nuestros socios, sino que también cubrir, sí, todo lo que sea psicología o, bueno, en este caso medicina, eso se pertenece a divulgación médica, la parte de celíacos, sí, de todo un poco. Nos comentabas acerca de las sagas juveniles, este año se apuntó mucho a traer más material para los jóvenes y hay títulos muy importantes, como bien nos comentabas. Sí, tuvimos el año pasado mucha demanda de los adolescentes, chicos que venían a pedirnos y como que no estábamos muy preparados, entonces este año hice hincapié en traer bastante para ellos. Y también podemos ver las distintas editoriales porque no es que uno va a la feria del libro y empieza a elegir títulos por doquier, uno lleva más o menos una idea de lo que va a comprar, de lo que la gente demanda aquí en nuestro pueblo y también tiene que ver el hecho del material que produce cada editorial. Contame un poquito al respecto. Nosotros generalmente tenemos algunas editoriales ya de cabecera, pero allá nos vamos moviendo y vamos viendo otros tipos de títulos y otras editoriales. Y en este caso la novedad fue una editorial de Córdoba que por primera vez se presentaba en la Feria del Libro de Buenos Aires con un stand muy pequeño y trajo unos títulos espectaculares, se llama El Emporio. Y bueno, pudimos conseguir algo de lo que tenían porque había mucho que ya estaba agotado. Tenemos un poco de todo en cuanto a los autores. Tenemos periodistas que han escrito libros y están aquí los libros. Tenemos autores latinoamericanos, tenemos autores de renombre internacional. Hay para todos los gustos. Sí, hay una variedad. Hay novelas con historia argentina, tenemos novelas de cubanas, novelas de suspenso. Hemos traído los nuevos de Robin Cook. La verdad que hay una variedad importante. Y en tu caso, sí. También trajimos libros de religión, que hay lectores que nos piden algunos títulos como El Regreso del Hijo Pródigo que nos pidieron y lo hemos conseguido. O sea, son de religión y también para reflexionar un poco. Está muy bueno eso, puesto que en nuestra localidad no se cuenta con una librería religiosa como sí hay en otras ciudades. Por lo tanto, ahora todos aquellos que busquen el relax o busquen de la guía espiritual pueden venir a buscar su libro y a adaptar el libro que mejor vaya con la necesidad de cada uno. Sí, que vengan, que hay varios libros para reflexionar y para pensar un poco esto también. Bien, chicas. Para finalizar, queremos que nos comenten un poco cómo va a ser la metodología para retirar los libros, puesto que cuando son nuevos tienen como otro régimen de tiempo. ¿Me explican un poquito eso? Sí. Esta semana seguramente van a estar en exposición. Quizás ya para el fin de semana los podamos empezar a prestar. Y como siempre van a tener, en este caso los nuevos, solamente 15 días para tenerlos en su casa para que puedan rotar. Normalmente son 25 a 30 días. En este caso pedimos esto, salvo que sean libros muy gorditos, que por ahí llevan un poquito más de tiempo y hay excepción, pero la idea es que roten. Bien. El año pasado recuerdo que había algunos títulos que estaban, como por decirlo de alguna manera, en lista de espera. Había mucha gente que estaba esperando que se terminaran de leer para poder retirarlo. En este caso, ¿ha pasado o todavía no? No, no, todavía no porque como la exposición comenzó ayer, ahora cuando nos empiecen a ver es probable que me digan, anotame este, quiero que me guardes aquel, pero recién ayer los pusimos en la exposición.